martes 21 de febrero el propósito de los dones espirituales escucha romanos capítulo 12 versos 3 al 8 y efesios capítulo 4 versos 8 al 12 cuál es el propósito de los dones espirituales que dios nos da romanos capítulo 12 versos 3 al 8 digo pues por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profeta úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría efesios capítulo 4 versos 8 al 12 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y esto de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio y no para nuestra santificación no son trucos milagrosos que satisfacen nuestra curiosidad ni tampoco son otorgados como antídoto para el aburrimiento a menudo pensamos en los dones del espíritu santo en términos de suplir nuestras necesidades espirituales o con el fin de darnos poder en nuestro caminar con dios el resultado es una visión de los dones del espíritu santo que está centrada más en el cristiano que en cristo está más enfocada en nosotros que en dios cuando intentamos recuperar la perspectiva centrada en dios de los dones espirituales nos damos cuenta de que los dones que dios da cumplen múltiples propósitos divinos son otorgados para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad efesios capítulo 4 versos 12 al 16 son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por dios versículo 11 y 12 y en última instancia son dados para glorificar a dios primera de pedro capítulo 4 versos 10 y 11 esta es la razón por la cual los dones nunca son otorgados para complacernos a nosotros mismos son para edificación de los demás primera de pedro capítulo 4 verso 10 primera de corintios capítulo 14 verso 12 y 26 son dados para proporcionar ganancia espiritual y edificación para la iglesia entera es una tragedia cuando los dones de dios que se supone deberían fomentar la unidad en la iglesia son mal utilizados y sólo algunos individuos se ven beneficiados cuando esto ocurre algunas personas reciben prominencia indebida lo que a su vez fomenta la desunión y da lugar a divisiones demasiado a menudo pensamos en los dones espirituales únicamente en términos de habilidad y de talentos mientras estos están involucrados en los dones espirituales deberíamos recordar que al otorgar un don espiritual el espíritu santo siempre da una tarea o un ministerio específicos que lo acompañan primera de pedro capítulo 4 verso 10 de modo que se podría decir que los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por dios por medio del espíritu santo estos dones capacitan a la persona para un tipo especial de servicio que edificará a la iglesia y son necesarios a fin de alcanzar ese objetivo porque piensas que un propósito primario de los dones es la unidad de la iglesia de qué manera los creyentes con diferentes dones pueden apuntar a la unidad de la iglesia qué debe ocurrir para que los diferentes dones sean una bendición en vez de una fuente de división y y y y y le